Siento que me falta el aire, la misma sensación todos los días, ganas de llorar, de gritar, de desaparecer. Un día más tengo que recorrer ese pasillo, con la cabeza baja, la boca cerrada. Intento no mirar, pero tengo que mirar, y esto es lo que veo. ¡Nuti! ¡Gala! ¡Mirada! ¡Es una payasa! ¡Aparta, idiota! ¿Qué te crees que haces, eh? ¿Dónde te crees que vas, eh? ¡Es que no! ¡Nadie te quiere! ¡Débola! 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 Estaba teniendo una pesadilla, estaba en el instituto y todos se metían conmigo. ¿No te estarán haciendo bullying, cariño? No, que va, sí, yo tengo muchos amigos. Bueno, entonces ya está, era solo una pesadilla. Es que me sentía tan sola y tan pequeña. Bueno, ya está, no me pasa nada. ¿Qué pasó? Es que ahora sé lo que se siente. Bueno, si pasa cualquier cosa, ¿puedes contar conmigo? Sí que pasa, papá. Pero, es que se lo estoy haciendo yo a otra persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!